Excelente, muy buena, muy buena campañita. Son muy fuertillos, ¿verdad? Son muy fuertes. Hasta la gente llena de miedo, de miedo, de miedo y todavía nos den, nos receten más miedo. La idea que está tirando la cámara no es la mejor en estos momentos. Estas son las voces de la población, opiniones a favor y otras en contra de la campaña que comenzaron denominada PZ Libre de COVID. La intención es colocar vallas en distintos puntos estratégicos del cantón, en especial los puntos de ingreso al mismo y sitios populosos, con mensajes que creen conciencia y responsabilidad hacia la pandemia que vivimos. Serán 13 las vallas que serán colocadas. Cuatro de ellas estarán en el Mercado Municipal, Parque de San Isidro de El General, por el sector del Hospital Escalante Pradilla y por El Hoyón. Las otras están definiendo dónde será su ubicación. Esta campaña es organizada en conjunto entre la Municipalidad de Pérez Celedón, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud. Son rótulos de 5 por 5. Algunos van a estar, como decía, cerca del hospital, en el parque y en otras partes de la ciudad, o a las entradas o salidas de la ciudad, para que las personas tengan un poco más de conciencia, ya que vienen los meses más fuertes que se tienen para el cantón de Pérez Celedón y en estas zonas de acá, que son los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre. Que estamos lanzando acá en Pérez Celedón del peseta libre de COVID, yo creo que es otro nivel, a ver, de llamado de atención. Yo creo que muchas de las observaciones o las críticas que se ha hecho por parte de la gente, pues es el impacto de las imágenes que tenemos acá, de las que se van a estar colocando en los diferentes puntos. Lo cual, a ver, es un medio, ¿verdad?, para los fines que requerimos en este caso, que es que en el caso de Pérez Celedón, pues sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo, el respeto, la disciplina. Uno de los grandes temores que tenemos como alcaldía es que, ante este crecimiento sostenido, aunque sean de dos, tres casitos cada día, cada dos, tres días, nos pasen a alerta naranja, lo cual sería ya un trastorno importante para nuestro cantón, para nuestro comercio. En nuestras entradas al cantón, lo que es la entrega de panfletos, de boletos, de boletines, de conciencia también, ¿verdad?, recordando las medidas básicas que tenemos en eso, de la gente que ingresa a nuestro cantón. Carmen, en esto no podemos ocultar, y el monitoreo y la focalización que ha hecho el Ministerio de Salud es que, obviamente, los casos que ingresan a nuestro cantón son con focos de otros lados, lamentablemente, y yo creo que en eso es hacer un llamado a la responsabilidad de nuestras familias generaleñas. Sobre estas vallas, algunos la consideran oportuna. Son muy fuertillos, ¿verdad?, son muy fuertes, sí, pero a veces... ¿Apoya o no apoya esta iniciativa? Yo podría que sí, para que la gente hagamos conciencia, pensaría que sí. Excelente, muy buena, muy buena campañita, sí, la apoyo, claro que sí. ¿La considera muy fuerte o no?, porque hay algunos retractores que han dicho que es una campaña de miedo. No, 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 yo no lo tomaría, sí, pero sí, sí, es excelente campaña, hay que apoyarlo, claro que sí. Y hay lo peor que puede haber en la vida, ya la muerte. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con ese tipo de campaña? Sí, estoy de acuerdo, y ahí es que todos tenemos que exportarla, por todos, y cuidarnos mucho. Otros manifiestan que esta no es la mejor forma de hacer un llamado a la población, y la consideran como la campaña del miedo. Yo pienso que no es conveniente de ninguna manera ese impacto que le van a dar a la gente. La gente no entiende así. Es mejor un sistema, una educación bien grande, bien dada, bien explícita, de cómo es que se deben de controlar la gente en cuanto a las normas, cumplir con las normas estrictas de lavado de manos, de distanciamiento, etcétera, etcétera, que está dando el ministerio. No es posible que se tenga, todavía está la gente llena de miedo, de miedo, de miedo, y todavía nos den, nos receten más miedo. Eso no creo que sea conveniente. Mi modesta opinión es una campaña educativa bien bonita y que la gente entienda. ¿Por qué? Porque el comercio se está yendo abajo con estas medidas que están tomando. Entonces no hay que apoyar eso, sino revertir ese tipo de publicidad que están dando al pueblo. La gente debe entenderlo mejor mediante una campaña educativa bien hecha, bien bonita. Más bien va en un enfoque a lo que me hicieron sentir a mí. Pienso que el apoyo que debe brindar la Cámara es diferente. No crear una campaña donde no salga la gente, sino que más bien apoyar a que salgan, pero tomando unas medidas sanitarias, que nos acostumbremos a esta nueva normalidad y que nos cuidemos, que sepamos cuáles son las maneras de cuidarse para seguir apoyando al comercio local. Estamos en un tiempo donde creo que de una u otra manera hemos vuelto los ojos a los comerciantes, a los comercios locales, a los productores. Y bueno, tenemos que apoyarnos, apoyarlos a ellos y crear los medios suficientes para poder hacer en este momento crecer a esas personas, poder apoyarlos. Pero creo que la idea que está tirando la Cámara no es la mejor en estos momentos. Esta campaña también incluye la entrega de volantes informativos en el comercio local para crear más responsabilidad aún más sobre el respeto a las medidas sanitarias que han sido ampliamente divulgadas y reiteradas. Sumado a ello, como parte de esta campaña, se instalarán centros de información COVID en los ingresos al cantón, como son la recta Trapichenayo en San Rafael Norte, recta Quebrador La Palma, recta Valle Próspero en Repunta. Estos comenzarán este viernes 7 de agosto de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Mientras que el sábado 8 de agosto de 8 de la mañana a 12 de mediodía y el lunes 10 de 1 a 6 de la tarde. Para el martes 11, miércoles 12, jueves 3 y viernes 14 de agosto estarán dando información en estos puestos de 1 a 5 de la tarde. Y el sábado 15 de agosto de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 a 6 de la tarde. En nuestras entradas al cantón lo que es la entrega de panfletos, de boletos, de boletines, de conciencia también, recordando las medidas básicas que tenemos en esto de la gente que ingrese a nuestro cantón. Carmen, en esto no podemos ocultar y el monitoreo y la focalización que ha hecho el Ministerio de Salud es que obviamente los casos que ingresan a nuestro cantón son con focos de otros lados, lamentablemente, y yo creo que en eso es hacer un llamado a la responsabilidad de nuestras familias generaleñas. Esa iniciativa se arranca en este cantón y lo consideran como un plan piloto a nivel nacional. Yo creo que estamos siendo pilotos en eso. Insisto, Carmen, a ver, esto es un concatenado de aprobaciones. El hecho de que tengamos imágenes que pudieran ser tan fuertes o de impacto para la población tienen el visto bueno del Ministerio de Salud. En esto, pues, la visión tanto del director regional como las autoridades locales de salud que nos, en su momento, pues, a ver, nos vimos en la posibilidad de entrar en esta campaña. Vuelvo a insistir, de impacto fuerte, pero que a final de cuentas sepamos todos los generaleños que, pues, el fin que cumplimos es que podamos circular de una manera, pues, razonable el propio comercio, el propio comercio, porque sería el primero que se afecta ante una declaratoria de naranja. Y ante todo, Carmen, vuelvo a insistir, el temor de que, pues, esa fórmula científica que está utilizando salud no es clara, ¿verdad? Sabemos que tenemos mucha preocupación de que aparezcan dos, tres casos cada día, cada dos, tres días, y eso, por lo tanto, nos preocupa que en determinado momento nos dicten alerta naranja como cantón y ya quedemos, pues, ciertamente cerrados. El jerarca municipal teme que con el aumento de casos se declara en el cantón algunos distritos en alerta naranja. Eso porque el distrito de Pejiballe debe ser, por ejemplo, acatar la alerta temprana debido al incremento de virus respiratorios, pues, consultan mucho por tos y fiebre, según el reporte de la CACA Costalicense Seguro Social y el Ministerio de Salud. Así como estamos en las puertas y hago el llamado a los habitantes de Pejiballe, y por lo tanto, ¿verdad?, que estamos, pues, casi que a un enter, a un clic, ¿verdad?, de que nos dicten alerta naranja en virtud de algunos otros síntomas, no COVID directamente, ¿verdad?, pero sí que generarían propenso o vulnerabilidad, pues, a todos esos habitantes de Pejiballe. Así que, pues, sabiendo el alcance que ustedes tienen como medios, pues, también hacerle llamado a sus habitantes y a todos nosotros, ¿verdad?, porque sabemos también con exactitud la concentración ya de casos COVID puntualmente que tenemos en nuestro cantón, San Isidro, Daniel Flores, y en determinado momento, si el gobierno cambia la métrica, pues, podemos estar ante un dictado de que acá en Distrito Central, San Isidro, o Distrito Daniel Flores, que son los urbamos más populosos, pues, nos dicten una alerta naranja. Y es lo que no queremos. Y es lo que no queremos, porque además, precisamente, somos los más comerciales, somos los con los que, pues, giramos muchos de nuestros bienes y servicios en nuestro cantón. Con sus pros y sus contras, arrancó la campaña de concientización Pezeta libre de COVID.